A noticias internacionales, en un programa de televisión estadounidense, el actor Sean Penn rompió su silencio y habló sobre su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán. El actor estadounidense Sean Penn rompió su silencio luego de la polémica entrevista que le hizo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán mientras estaba prófugo de las autoridades mexicanas. En una entrevista exclusiva para el programa 60 Minutos, dijo que está en desacuerdo con las autoridades mexicanas sobre su rol esencial en la captura del Chapo. Sean Penn hizo énfasis en que su encuentro con el narcotraficante, que fue documentado en un texto publicado en la revista Rolling Stone, fue muchas semanas antes de que fuera capturado. El actor dijo que con ese encuentro las autoridades mexicanas fueron humilladas. Él afirma en la entrevista que cree que el gobierno mexicano difundió esto porque querían verlo culpado y en riesgo sobre el motivo de la entrevista. Me arrepiento de que toda la discusión acerca de este artículo está ignorando su propósito, que era el de contribuir con el debate acerca de las políticas de la guerra a las drogas. Nosotros somos el consumidor, ya sea que estés de acuerdo con Sean Penn o no, hay una complicidad ahí. Y tanto para los que se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda, muchos de sus chicos están consumiendo drogas. El encuentro entre Sean Penn y Joaquín el Chapo Guzmán causó polémica en días recientes debido a que fue hecha a principios de octubre, cuando el narcotraficante aún era prófugo de las autoridades mexicanas. Nueva pausa en Telepaís, aguárdenos cuando retornemos.